Estamos con Hugo Varela, nuestro amigo Hugo Varela, aparte de San Francisco, Córdoba, ciudad que he tenido la suerte de vivir. ¿Cómo andas, Huguito? Bien, muy bien. Estoy muy contento acá, disfrutando de una tarde espectacular. Disculpanos lo de la maquilladora. Con Vivi siempre pedimos disculpas a los invitados. No, pero me dio una serie de consejos interesantes. Especialmente el de flamenco, ¿no? Ese te gustó. Sí, eso me gustó, esto de andar buscando... No, me ayuda a vivir mejor. Hugo, ayer justamente estuvimos en el debut, vos hablabas del debut de Inodoro Pereira. ¿Qué sentís haciendo este personaje? Mirá, este personaje tiene algunas cosas por ahí que yo puedo asociar a algunos personajes que yo hago en los shows míos, en los espectáculos. Tiene que ver con el gaucho, con la clase de un fofotón. Pero tiene muchas diferencias la situación, digamos, porque esto es una obra que es teatral, donde hay un elenco, hay un libro. Y bueno, yo me tengo que meter en el personaje gráfico, ¿no? Es esta historia. Claro, me imagino, disculpame, me imagino que va a ser un desafío, porque la gente está acostumbrada a verlo a Inodoro Pereira en una historieta. Y de repente escucharle una voz, ver que se mueve... Sí, es de alto riesgo, es de alto riesgo. ¿Viste esas profesiones de los extremistas? Claro, deporte de... Sí, deporte de... Porque te pueden tirar con cualquier cosa sin acabarte. Claro, vos sabés que había dos públicos que yo le tenía miedo cuando arrancamos con esto. Era el fanático de Inodoro Pereira que sigue los dibujitos de Fontana Rosa durante años. Y que el que lee eso es como que se siente medio dueño del personaje. Entonces, cuando aparece alguien que lo va a hacer, está el tipo que se siente y dice, a ver, a ver qué pasa. ¿Qué me va a hacer con mi personaje? Porque hace la historia. Esa es una. Y el otro es el público que me sigue a mí como humorista, que esto le pasa a todos los humoristas, ¿no? Uno tiene como un público que lo va siguiendo y son muy fieles, ¿no? Y bueno, yo canto canciones, hay instrumentos extraños y de golpe me ven en un rol en el cual no canto canciones, no presento instrumentos raros. Me manejo con otro tipo de lenguaje. Y también la fantasiera, el tipo que se para y dice, che, cantate el tango, ¿no? Estas dos fantasieras las tenía como... Y bueno, por cierto, no ocurrieron esto. Yo tengo un, por ejemplo, mi suegro es fanático, así, ¿no? Pero era colección y todo eso. Y en realidad la crítica que me hizo fue por carencia de cosas. Me dijo, ayer, faltan los loros, escucháme, no están los indios. O sea, hay tanto material en 20 años que Roberto Fontanoso estuvo dibujando, imagínate que las cosas que llegó a juntarse han sido increíbles. Entonces el tema estaba en hacer como una síntesis. El escorpión Resolana. Está, está el escorpión Resolana. Pero bueno, igualmente está muy bien logrado. ¿Cómo es Inodoro Pereira ahora que estás metido en el personaje? Porque yo siempre lo estudié Inodoro Pereira y es un tipo o es un gaucho que él no sabe que es gracioso. Yo creo que él no sabe que hace reír a la gente. No, bueno, obvio. Está claro. En general los personajes humorísticos, ellos no saben que son graciosos. Claro, es cierto. No es que hacen para hacer reír. Ahora, este es un personaje que aunque es un gaucho y se maneja con lenguaje gauchesco y del campo, pero el tipo chapurrea de todo un poco, medio tiene esa cosa de chanta de ciudad, chapurrea términos de filosofía, frases, citas de gente importante, hace cosas de la bolsa, de la globalización. O sea, mete términos que tienen que ver con cierta cultura ciudadana. Entonces esto es lo que le da la cosa como loca, el delirio, ¿no? Y aparte qué distinto que es a todo lo que presenta Mar del Plata. Qué apuesta a la tuya, Hugo, de salir. De que no haya silicona. Es un encanto. Es un encanto lo que haces. Realmente tenés mucha agarra, hermano, porque ante tanta silicona como dice Bibi, tanta voluptuosidad que vos vengas con Inodoro Pereira, realmente es una alegría para todo, ¿no? Sentís como un desafío. Bueno, yo un poquito de anabólico tengo también. Pero... Y Fondalarrosa vio esta obra? Sí, sí, sí. ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue su opinión? Bueno, mira, todo estaba muy nervioso. Él llegó, nosotros debutamos en el verano pasado y este... Y él llegó a la semana recién a ver la obra, ¿no? Este... Todo el elenco estaba bastante... Yo estaba... Le pasó a la mesa de los galanes también, Fondalarrosa. Claro. Le pasó también. Yo no sé por qué. Te digo, yo tenía como la seguridad que le iba a gustar. Era como una sensación, digamos. No era una cosa pensada. No sabía bien por qué estaba tranquilo. ¿Pero un compromiso para ustedes que estuviese ahí abajo él, Fondalarrosa? Sí, a mí casi me divertía, porque yo sé... Como yo soy autor de las cosas que yo hago, entonces sé el trabajo que hace uno para fabricar algo que, viste, me está escribiendo, no le gusta, arranca de nuevo, ¿no? Ahí está un trabajo. Y cuando ves que ese producto lo hace otro, ya de por sí es sufriente la cosa, porque es como que eso te lo dice otra persona. Entonces, nunca va a coincidir, nunca va a coincidir con lo que vos pensás. Entonces, vos ya desde el vamos a ver que el tipo ese está sufriendo. Ese tipo ahí está sufriendo. Yo lo sé eso, lo sé. De todos modos, él también ahí entró a ver cosas que no están en el dibujo. O sea, lo que pasa con una obra de teatro que hace un personaje gráfico es que en la obra entran a aparecer cosas que no aparecen en el dibujo. En el dibujo no aparece el movimiento, no aparece las... Las voces no aparecen, qué sé yo, cómo se enojan, cómo se relacionan con los otros. Hay un montón de cosas que hay que inventarlas para ellos. Y esta es la parte en la que Roberto entra a ver cosas que jamás vio, digamos. Las cosas que él no creó, ¿no? Exacto. Pero seguramente se hará sentido muy bien. Después, bueno, no. La cosa fue que en realidad el público estaba muy enganchado y funcionó bárbara la noche esa, ¿no? Y después, cuando estuvimos en gira y fuimos a Rosario, él volvió a ver la obra de nuevo y ya la llevó a la madre. O sea que... Sí, ahí se echaba. Porque él no fue muy efusivo, no. Dice, sí, me volví loco con la obra. No, fue... No, prudente. Dijo, está bien, no es de las versiones que más me gustan. ¿Viste? Él es prudente. Y con aquella flag es de la... Bibi, Hugo, ¿te animás a tocar un poquito? Claro. Digo, ¿vas a volver a hacer algo que tenga que ver con la guitarra o te gustó la pastilla así? ¿Vas a tocar la negra, qué lindo? No, nosotros antes no querés ver la guitarra. Tocá un poquito, dale. Tocá. Tocá un tema de... Y vos no tenés que dar ninguna autorización, Patino. Nada. Es machista. Es machista totalmente. Bueno, en tu obra también, porque a la pobre eulogia la maltratan. Sí, sí, sí. No es mala, pero es mucha. La pobre eulogia, pero no era para tanto. Qué lindo. Mi vieja también es gorda y no la maltrato, eh. Ojo. No lo sé. Tenía que preguntarle a Chita. Está bien, avisemos el tema. ¿Querés volver a hacer algo así como con la guitarra o vas a... Sí, no, no, no. Sí, ya estoy empezando a armar un espectáculo. Sí, sí, sí. Ahí está. Ah, en la arena lo han sacado. Qué lindo la guitarra. Ah, lo que la trato, tengo un cuidado de la guitarra. ¿Guitarra se llama? Mirá vos. Sí, tiene cuerda. Esto no lo tenés que tocar. Estas sillas son buenísimas para tocar la guitarra. Son muy cómodas, viste. Son re cómodas. ¿Tocaste en San Francisco la una vez en una peña, no? Sí, 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 en San Francisco, sí. Yo arranqué con grupos de... Cantoral era ahí, ¿no? Cantoral. El Ero Bergesio era de él. El Ero Bergesio, claro. El Ero Bergesio pertenece a mi generación y un poquitito más. Tendría dos años más, pero cuando uno tiene 16 años, pero un tipo de 18 es un viejo, viste. Claro, ¿y le compraste la guitarra a Merlino también? Préndelo. No, ¿sabés que no? Nunca tuve una Merlino, pero sí, pero... Ah, no, estoy hablando mal. Yo tuve un grupo de rock que se llamaba Los Tindobbers. Los Tindobbers. Yo tenía un disco de Tindobbers, te juro por mi viejo que tenía el disco de Tindobbers. Claro, sí, sí. Bueno, hicimos bailar muchas veces, muchas veces. Bueno. Y Merlino empezó a fabricar, a experimentar con guitarras eléctricas, nos regaló tres guitarras durísimas. Merlino, te manda un abrazo, fue hermosísimo. Unas guitarras blancas. ¿Qué podemos cantar? ¿Algo? Lo que vos quieras. New York, New York, ¿lo tenés? ¡Ay, lo que viene bien! Acá con un coro. Este... Bueno, vamos a hacer un... A ver, ¿qué quieren, chicos? Un tango. Acá el público te pide, ¿viste? Con violín también. Campaneando de reojos una vidriera, la pebeta del local me cautivó. Y de Gil compré una corbata de seda brillante de color rojo punzó. Y salí a pavonearme por el barrio con ese andar callengue de varón. Y al caminar con tanto firulete, sentí como que el vientre me llamó. Urgido por la angustia incontenible que trae un desarreglo estomacal. Aceleré mis pasos al boliche, y al baño me mandé sin saludar. Y viendo que el motivo de mi angustia llegaba con la fuerza de un tropel. Más calmo y ante el hecho consumado, descubro con pavor que no hay papel. ¡No hay papel! Me he metido en un embrollo, no queda nada en el rollo, como resuelvo el dilema. ¡No hay papel! Ni siquiera un pedacito, un boleto, un manuscrito que me salve del problema. ¡No hay papel! Corrugado, cartulina, o un pedazo de cortina que me ayude en la ocasión. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas ingratas? Sacrifiqué la corbata de cera, rasgos punzón. ¡Bravo! 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 ¡Impresionante! ¡Muchísimas gracias! ¡Impresionante! Y aparte por ayudarnos a cerrar el programa de hoy con este humor. ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Qué lindo! ¡Qué increíble! Fuguito, muchísima suerte hermano. En serio. De verdad que... Bueno, esto no va a quedar así nomás. Mañana nos levantan los programas. No, acá volveremos con toda la orquesta. Vamos a hacer grandes cosas. Tengo grandes ideas. ¿Venís otra vez antes del 10 de febrero? Sí, sí, con gusto. Aparte para ir a la zona que viene. Vamos a hablar de deporte, que es lo mío. ¿Sos hincha de quién, Hugo? Independiente. ¿Sos hincha del rojo? Sí, sí. ¿Y si seguís al equipo sabés quién es? Sí, lo sigo... ¿Pensás que tienes que jugar con Calderón de punta y el truco Hanuch más atrás? ¿O el truco más de punta junto con Caldera abriéndose por derecha? ¿Te puedo hacer otra pregunta? Mejor, Hugo. Por ejemplo, ¿lo conocés? Acá vamos a tener a un pianista muy famoso, a Teclini. ¿Lo conocés? Ah, Teclini. Me hablaron mucho de él. Bueno, va a estar acá. ¿Va a estar acá? Sí. ¿Vas a venir algún día a tocar algo con él? Sí, sí. Me quisiera escuchar y compartir alguna cosa con él. Bueno, más adelante contamos algo más de Teclini, que él lo conoce y lo conoce mucho mucho. Teclini, conozco a toda la familia, el viejo Teclini también. Qué bien. La vieja era medio... Luz de Teclini, había un primo. Qué lindo. Hugo, te queremos despedir con este aplauso. Nos has hecho pasar un momento extraordinario. Y mucha suerte. Gracias, en serio. Nos vemos mañana en Aymar de fondo, Vivi, ¿te parece? Nos tenemos que despedir. Y recuerden que el lunes está la búsqueda del tesoro. Con todos los premios pueden venir a participar, a jugar acá. Mañana un ampla que te rucaufe. No se lo pierdan, listo. Nos vemos mañana. Chao, hasta mañana.